¿Qué se siente tener 29? Se siente como si apenas pudiera lograr que mi familia me viera y me escuchara Y entonces se siente muy padre Muy padre, muy madre ¿Te imaginaste una vez? ¿Cuándo tuvieras 29? Alguna vez me pasó por la mente Pero para ser franco, el más específico fueron años más lejanos a esta fecha Y pues ahora veo la importancia de estos días, de este tiempo, de esta época Y es fascinante, emocionante y cada vez más caliente ¿Me da el sabor? Porque es verano Porque la familia y el calor en el grasadero Es el más fuerte Y seguro porque atrás está el horno Ah, no es cierto Esta es mi rebanada y la tuya es la más chiquita Ok, gracias Una foto de Zoom Sonríen Ya No, 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 no